el informativo plus se vino hasta la calle vargas cruce con real donde los vecinos reclaman soluciones para los problemas de vialidad ya que en la actualidad los autolavados y las lluvias que han caído en las últimas horas están deteriorando la capa asfáltica bueno siempre paso por aquí bueno esto tiene más de un año y el gobernador oye tiene un poco varios meses así claro delantero sufre muchísimo que cambiaron cada ratio de mantenimiento bueno la gente competente siempre debe estar pendiente de esto hace dos días que hay en ese hueco ahí estaba lloviendo y caí en el hueco creo que los organismos competentes deberían de tomar carta en el asunto ya que ese hueco es demasiado grande hace unos días me rompí un muñón y nadie me lo va a pagar pero le hago un llamado a lo que tengo encargado de eso que lo hagan por favor es importante esto es una problemática que existe de hace tiempo pero cuando echaron el nuevo afectado no dejaron la cuneta el agua se enfosa y hay un inmenso hueco ya ha producido varios accidentes de tránsito cuando llueve verdad el agua como ustedes ven está tapando el hueco en general el hueco inmenso y eso los tres delanteros de los carros lo echa a perder aprovechamos también porque hay un auto lavado en la calle blancofombona y esto es permanentemente agua en la cuneta como ustedes lo ven aquí eso es agua permanente no es de la lluvia de ayer ni hoy permanente hemos ido a hablar con el señor y no le pagan ambiente hemos ido y tampoco el gobierno alcaldía no hacen nada por la problemática es así que los entes competentes abocarse a resolver esta situación en la calle real cruce con la calle vargas en la cámara de rafael el pollo vicent javier josé ramos para informativo plus